París 2024 romperá la tradición y echará abajo los muros de los estadios. En 2017 mostró un adelanto de lo que vendrá cuando una armada de aficionados descendió al río Sena, anunciándose como sede de los próximos Juegos Olímpicos. El 26 de julio de 2024, 10.000 atletas se subirán a más de 160 embarcaciones para una ceremonia de apertura al aire libre nunca antes vista. París 2024 está intentando repensar los Juegos con un evento excepcional que será el orgullo de Francia. La ceremonia de apertura debe representar esa ambición por unos Juegos diferentes, creativos y espectaculares para la gente. Normalmente la ceremonia de apertura es vista por más de mil millones de personas en todo el mundo. La edición de París contará con un público presencial en torno a las 600.000 personas en un recorrido de seis kilómetros a lo largo del río y de los principales monumentos parisinos. El espectáculo contará con hologramas sobre el agua, bailarines en los tejados y espectáculos aéreos. Quedan por anunciar las medidas que aseguren un espectáculo de este calibre y el lugar exacto donde se ubicará la llama olímpica. Aunque hay una opción bastante obvia, una alta y puntiaguda.